Buenas tardes a todas. Estoy encantada de estar aquí con vosotras en una reunión tan importante de mujeres que francamente yo no sé qué puedo aportar. Haciendo una revisión de mi vida, los dos momentos en los que he tenido esa piedra en el camino que me ha bloqueado pero que a la vez me ha impulsado a hacer un cambio de camino, hay dos momentos muy importantes en mi vida. Uno es que cuando acabé la carrera entré en un hospital universitario en España, en Barcelona, para hacer la especialidad de anestesia y reanimación. Y esto estaba dentro de un contexto de una época franquista, es decir, estábamos en una dictadura y los jefes de cualquier especialidad. En mi caso, el jefe del servicio de anestesia o cualquier tipo de jefe tenía el poder. Y a mi jefe le gustaba demostrar ese poder. ¿Cómo? Pues a través de premios y castigos. Total, que todo el mundo le tenía mucho miedo. Yo estaba un día en anestesia en neurocirugía y llegó y me dijo, este ya no es tu sitio, mañana te irás a otra planta, que era la planta de castigo, con unos cirujanos de castigo. Tenemos que pensar que la especialidad de anestesia y reanimación en mi época era muy reciente. Y las anestesias las habían llevado, pues los practicantes o las monjas de los hospitales, de las clínicas, pero como médico y como especialidad era reciente. Y en los quirófanos el que mandaba era el cirujano. Allí todo el mundo cumplía lo que decía el cirujano. Entonces, hacer que respeten una especialidad era complicado. Y más con estos cirujanos y más en esta planta que siempre salía pues como dos horas más tarde que cualquier otro servicio o cualquier otro quirófano. Entonces, esto me ayudó a mí a ser impecable. Porque si yo quería que mi voz tuviese voz, tenía que ser impecable. Entonces, bueno, estuve muy contenta de cómo trabajé la anestesia para que cuando yo dijese una cosa tuviese el respeto de todos los cirujanos. Pero también me implicaba ser coherente conmigo misma. Es decir, pensar, sentir y actuar en la misma línea. Y eso me daba credibilidad. O sea, uní la técnica, el trabajo bien hecho con la credibilidad. Bueno, el resultado fue magnífico y yo estuve muy contenta. Entonces, como pasé cinco años en la celda de castigo, ya me pasaron después a cirugía cardíaca, que habría un quirófano nuevo y para mí fue excelente. Ahí me quedé y aprendí muchísimo durante 18 años. Pero otra de las piedras, dentro de esta misma piedra, era mi jefe. Entonces, un día nos hizo una reunión cinco minutos antes de nuestra hora de salida y sabías que nos iba a tener media hora, una hora. Y yo veía que todo el mundo agachaba la cabeza. Y dije, yo no me pienso jubilar y estar a la edad de estas personas agachando la cabeza ante nadie. Y eso me llevó a estudiar otros tipos de medicina. Otra medicina que no me había enseñado en la facultad. Y era, empecé con homeopatía. En la homeopatía descubrí el ser. Descubrí que es diferente una tos en una persona que en otra, en unas circunstancias que en otras. Y allí descubrí el ser. Y entonces esa es la medicina que yo quería. Y me encantó. Me encantó porque nosotros somos más que un cuerpo físico. Somos ese cuerpo emocional, el mental, el espiritual. Pero solo tenemos la materialización en el físico. Y si solo tratas el físico, no estás dando las herramientas para que no vuelva a ocurrir. Somos sistemas eléctricos y saldría por otro lado. Con lo cual, a mí el descubrimiento del ser fue total. Y a mi jefe muchas veces les di las gracias porque me había llevado por este otro camino. La segunda piedra fue la enfermedad, el diagnóstico de la enfermedad incurable de mi esposo. Eso me llevó a dos vertientes que todavía continúo. Una es a buscar todas aquellas ramas de las medicinas la que fuese, que le pudiesen aportar una calidad de vida. Y lo conseguí. Y otra es ayudarle a que la muerte, a que el traspaso de esta vida fuera con paz y con esperanza. Entonces estudié muchísimo la muerte, lo que había hasta ese momento. Mi marido murió a los 50 años. Y eso luego me dio mucha paz porque hizo el tránsito con mucha paz. Y pensé que si esto le había ayudado, ¿por qué no iba a ayudar a otros? A través de quitar tabús y el conocimiento de que la vida sigue después de la muerte y que esta es una vida de preparación para la vida que sigue. Entonces, en esas dos ramas ha continuado mi vida. Y debido a ese estudio de la conciencia y todo lo que yo estaba haciendo de conferencias, etc., la Fundación Iclovi, a través de su presidente, me conoció y empezamos una serie de proyectos juntos. La Fundación Iclovi tiene dos ramas. Una es el conocimiento a través de cursos, de máster, de objetivo de desarrollo sostenible. Y uno que vamos a hacer sobre la conciencia, que será genial. He dicho dos puntos, pero son tres. Siempre son tres. El segundo punto es la investigación, que os invito a todos a participar, porque queremos hacer el estudio sobre experiencias cercanas a la muerte, mayor y primero en habla hispana, o sea, en España y América hispana. Y por último, tenemos un proyecto de acción social que también nos invitamos a participar, porque queremos que sea extrapolable. Y se trata de la creación del Centro Internacional de Empoderamiento de la Mujer para Mujeres Maltratadas, con tres puntos también. La noche oscura del alma. Aprender a manejar esas emociones, a aceptarlas, a trabajarlas, el perdón. Aprender técnicas de respiración, técnicas de mindfulness, de meditación. El segundo punto es la noche oscura, la crisis como una oportunidad. Y ver, transformar lo que le ha pasado como ese despegue para realizar sus sueños. La tercera es la sinfonía del alma. Es cómo dar lo mejor en esta orquesta que somos todos y que cualquier instrumento es fundamental, es importante. Entonces, es en qué quieres trabajar, cómo te podemos ayudar y tener esa red relacional que le ayude durante y después, cuando ya tenga su autoestima, su trabajo y todo. Yo creo que estas son, en principio, las acciones más importantes de ICLOBI. Yo no sé si alguno de vosotras, alguna de vosotras quisiera preguntar algo o, con mucho gusto, le responderé. Podríamos hablar, si tenemos un poquito más de tiempo, sobre el curso de la conciencia que vamos a hacer. Porque la conciencia, yo creo que venimos a esta vida a realizarnos. Nos podemos realizar en nuestro trabajo, pero lo más importante es aprender a ser humanos. Y ese ser humanos, llevarlo a nuestra empresa, a nuestro sitio de trabajo, a nuestra familia. Porque cuando uno trabaja tanto la muerte como la he trabajado yo, te das cuenta de qué es lo realmente importante. ¿Cuál es la maleta que te llevas? Y bueno, pues aprendes a valorar todo con respecto a la muerte y a ser muy consciente de las cosas. Yo creo que sin ser consciente no podemos actuar y nos toca actuar. Yo siempre digo que la mujer ha tenido en su evolución todo ese sufrimiento, todo eso, lo que le ha costado el vivir en el cada día en una sociedad machista, le ha ayudado para mí a interiorizar, a cuidarse de cosas que para mí son esenciales, como es cuidar, cuidar a la familia, cuidar los alimentos, cuidar. Mientras hacía el alimento, eso era una meditación, porque allí estaban horas haciéndose el alimento. Y también era una meditación y también el amor incondicional, porque mientras el padre se iba a ganar un dinero, a cazar o a lo que fuese, a traer sustento para la familia, la familia se encargaba, a la mujer se encargaba de la formación y del cuidado. Yo creo que eso del cuidado es muy importante y del amor incondicional. Si un hijo no sale como uno quisiera, la madre siempre lo va a querer. A veces el padre le cuesta más porque no ha salido el estereotipo de hijo que le hubiese gustado, pero la madre siempre está ahí. Entonces, cuando le ha tocado salir a trabajar a la mujer, le ha tocado salir con unas actitudes de hombre porque estaba en un mundo competitivo. Pero yo creo que en este momento la mujer tiene esa capacidad de dar amor, de escuchar, de tener esa intuición, porque la mujer tiene desarrollado por su vida lo que hemos comentado, esa parte del hemisferio derecho que es el arte, la intuición. Y en cambio, la lógica y la razón parecía que solo era del hombre, que era el que tenía que tomar decisiones. Pues la mujer ha evolucionado y tiene desarrollados el hemisferio izquierdo, que es la lógica, la razón, la decisión, con el hemisferio derecho, que es el amor incondicional, que es la comprensión, que es todo aquello que el hemisferio izquierdo no te da. Necesitamos los dos, por eso que en el liderazgo de la mujer tiene que tener su sello. Y su sello es su percepción de la vida desde los dos niveles, desde hemisferio izquierdo, pero desde hemisferio derecho. Y es muy importante para mí en este momento trabajar en equipo, no competición. Para mí el trabajo tiene que ser con ilusión, con disfrute, con entusiasmo. Y esa es la manera, por un lado, de contagiar a los demás, y por el otro, de que no haya competencia, que no seas un obstáculo. Aquí estamos como seres humanos para cada cual poner su nota, como decía antes, en la Sinfonía del Alma, y que esa nota es especial, como cada uno de los 7.500 millones, mil millones de personas que estamos en este mundo, cada uno tiene su huella dactilar diferente. Pues os invito a hacer todo lo que la vida os da en el cada día, que eso es lo único que hay que hacer con conciencia. Gracias. 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 Gracias.